Correos no tiene ningún paquete pendiente de reparto en Melilla. Así se defiende la empresa postal de las críticas de los sindicatos UGT y Comisiones Obreras que realizaron un mal balance de la temporada navideña. La mala previsión y la falta de personal provocaron, según las formaciones sindicales, una acumulación en las formaciones de correos de más de 300 paquetes. La empresa postal asegura que esta afirmación no se atiene a la realidad y el reparto de paquetería y de otros productos se ha realizado correctamente durante la campaña de Navidad y continúa haciéndose, dice. Correos insiste en que durante la campaña navideña, en concreto del 21 de diciembre al 5 de enero, reforzó la plantilla de la Unidad de Servicios Especiales de Melilla con dos contratos en el turno de tarde y se dotó a la unidad con un vehículo más, con lo que cinco vehículos en total distribuían los productos diariamente. Unas medidas que según correos han garantizado la agilidad y que ningún paquete quede pendiente de reparto antes del día 5.